Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Como cada 24 de marzo, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú ha organizado un encuentro para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además, en el marco del Mes de la Mujer, el viernes 27 de marzo a las 19 horas, se desarrollará en el Centro Cultural Leopoldo Marechal un café literario a cargo de la profesora Ana Laura El 24 se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. A tal efecto, desde la mañana muy temprano se embandera toda la Plaza General San Martín y posteriormente, a partir de las 18 horas, se hará un espectáculo para toda la comunidad. A las 18 horas, como les decía, frente a la Plaza Aleta Belgrano, General Manuel Belgrano, allí habrá actividades circenses a través de Ballena Circo de Mar del Plata para los niños. Este espectáculo está pautado en 30 minutos. Posteriormente, frente al Palacio Municipal, en el escenario tendremos algunos artistas locales. Posteriormente, toda la danza a través de Girón Gaucho y culminamos con la gauchada. Año tras año, hacemos diversas actividades. El año pasado, la conmemoración se hizo a través del museo en el año 2011 con una obra teatral que vino propuesta desde la Ciudad de Buenos Aires y todos los años con una conmemoración, como te decía. No, por el Día de la Memoria no. Sí comentar a la comunidad que el día 27, en el marco del Mes de la Mujer, a través del taller literario que está a cargo de la profesora Ana Laura Espina, convocados a través de la biblioteca. Se organiza junto con ellos una actividad como será un taller literario, un café, donde podamos recordar a esas mujeres que patearon el tablero. Así se denomina, mujeres muy transgresoras. A lo largo de muchos años han preparado un PowerPoint, lectura. Me parece que será un grato momento para compartir. Ya llegarán las invitaciones, pero en general toda la comunidad, todas las mujeres están invitadas para el viernes 27 a las 19 horas en el Centro Cultural Leopoldo Amarellal para recordarnos, a recordar a esas mujeres y terminar de homenajearnos todas. En el taller está abierta la inscripción para todo aquel que quiera participar. En esta oportunidad, el taller que viene trabajando año tras año ha sido convocado para recordar a la mujer. Las inscripciones se realizan como se vienen realizando todas en la Escuela de Arte General Manuel Belgrano. Arte General Manuel Belgrano. Arte General Manuel Belgrano. ¡Gracias por ver el video! Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Se llevó a cabo en el Jardín Maternal Estrellitas una reunión entre los familiares de los niños ingresantes, miembros de la institución y autoridades de acción social. El objetivo del encuentro era brindar la información pertinente al ingreso, conocer las instalaciones y cumplimentar la documentación necesaria para comenzar con la adaptación de los niños. La reunión tuvimos con los padres que ingresaron, con las familias que ingresaron al Jardín Maternal. Realmente felices de la llegada de esas nuevas familias. Estuvieron presentes ustedes en el egreso de niños. Bueno, en esta oportunidad ingresaron familias al Jardín Maternal y la reunión estuvo presidida por la Secretaría de Salud, por la Directora de Salud y Acción Social también. Estuvieron presentes las docentes que se van a hacer cargo de los niños. Y bueno, fue una charla muy amena, dando información. Y a partir de ahí también pasaron a las salas, conocieron las salas. Y bueno, la idea es complementar requisitos necesarios para empezar con la adaptación de los chiquitos. Documento de identidad, partida de nacimiento, libreta sanitaria, certificado de salud. Y después también cumplen con datos de la familia, más allá de que tenemos un informe socioeconómico de cada una de las familias. Pero bueno, tenemos que actualizar datos y es importante a la hora de estar en contacto con cada una de las familias que tengamos todos esos datos actualizados. Así que bueno, a partir de ahí comienzan enseguida el periodo de adaptación los chiquitos. Se puede decir que en el día de mañana viernes ya van a estar llegando las familias, las mamás, a complementar los requisitos y empiezan el periodo de adaptación. Mirá, todo el año tenemos ingresos. Todos los meses hay ingresos y dependen de los egresos que haya cada sala. En esta oportunidad se fueron 20 niños, entonces se le da ingreso a esa misma cantidad. Y convoco, me das la oportunidad de convocar a todas las familias que tengan intenciones de enviar a sus hijos al jardín maternal, que vengan, se acerquen, los inscriban, con documento de ellos y documento del bebé. Desde el comienzo, todo el año los estamos recibiendo, los estamos esperando y los chiquitos pueden ingresar a lo largo del año en cualquier momento. Quiero agregar que es una institución que tiene tres patas fundamentales. Una es la socialización, la asistencia, ayudar en la crianza a las familias de los niños y además se enseña. Entonces, bueno, recalco estos tres bastones que son importantísimos para el funcionamiento del jardín maternal. Y más allá de los profesionales que aquí dentro, en el día a día, están en contacto con cada uno de los chiquitos, hay profesionales que desde la Secretaría de Salud y Acción Social hacen extensión y se acercan a nosotros colaborando con esto que les estoy diciendo. Y también la Secretaría de Cultura y Educación hace extensión a través de un taller de expresión corporal. Y también la Secretaría de Cultura y Educación hace extensión. 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 Nena, nunca voy a ser un superhombre ¿Puedes dejarme solo? Estoy abriendo un fuego, un fuego eléctrico ¿Puedes dejarme solo? ¿Puedes dejarme solo? ¿Puedes dejarme solo? Y sin respuesta El riesgo es el camino más intenso ¿Puedes dejarme solo? ¿Puedes dejarme solo? Afuera el frío envite Adentro el vestido ¿Puedes dejarme solo? 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 Nena, nunca voy a ser tu superhombre ¿Puedes dejarme solo? 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.